Música Estamos acá en la sede de Policuartas de Mercedes para lo que es incentivar a lo que es la cultura preventiva el caso de incendio o sismo o situación de peligro es importante que sepamos que hacer en alguno de estos casos para evitar lesiones y sobre todo salvaguardar la vida y los bienes de cada uno de nosotros Música Aprendizaje y novedad Coordinación y confianza Disciplina y coordinación Buena experiencia Autocontrol y confianza Aprendizaje y confianza Tranquilidad y compañerismo Confianza y seguir instrucción Música 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 Música